La democracia, aunque para muchos es una quimera, es el instrumento, es la base política, económica y social que soporta un país, un sistema republicano como el que tenemos nosotros, y al que aspiran lugares donde no hay plena libertad de expresión y libertad del voto. Votar es un privilegio, señores. Independientemente de que muchas personas decidan, por la coyuntura que sea, no asistir a una elección y ejercer su derecho al voto, yo quiero que ustedes sepan que conseguir eso, el derecho al voto, costó fuego y sangre a muchas personas. Fuego y sangre a muchas personas. Construir el sistema democrático que tenemos hoy en la República Dominicana, costó la muerte de miles de personas. Costó la muerte de héroes, héroes como los héroes del J-14. Muchos héroes que tuvieron que complotarse contra Trujillo. Muchos héroes que tuvieron que, en plena dictadura, irse a Cuba y en Cuba fundar el PRD. Juan Bosch, los hermanos Maynaldi, Cotupanamá, Enrique, el doctor Grullón. Y un grupo para luchar por la democracia. Señores, para que luego que tengamos democracia, la gente no quiera votar. Ustedes no saben lo que significa tener el derecho al voto. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho consagrado en la Constitución, porque es un privilegio. Por eso, muchos países tienen el voto obligatorio, porque no es posible que una sociedad organizada solamente vote en un municipio, en una provincia, solamente vote un 60%, solamente vote un 30% y que un 70% se quede al margen de lo que ha pasado. Porque una votación de ese tipo, aunque es legal, técnicamente podría ser ilegítima, porque no goza con la popularidad, con el respaldo de la mayoría. Y yo creo que en la República Dominicana, si queremos de verdad mantener y preservar la democracia, tenemos que pactar la democracia. Tenemos que apostar a la democracia. Déjeme decirle que así como estamos nosotros hoy muy sonrientes con todo lo que está pasando, que estamos muy contentos y que hay una elección y que nadie va a votar y que a usted no le importa y que a mí no me importa, así mismo estaba Perú, muy contento, muy tranquilo. Así mismo estaba Venezuela. Lo de Venezuela es peor todavía, porque luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, de la dictadura, se sentaron y se pusieron de acuerdo. Aquí lo hemos dicho en otro momento, y se firmó el pacto de punto fijo del 59 para pactar la democracia. Pero esa democracia luego se degradó, se degradó, se degradó, se degradó, hasta que no aguantó y en los 90 reventó por completo. Y Venezuela, de ser un país modelo y ejemplo, cuando un elevado, nosotros vinimos a tener un elevado a principios del 2000 o en el 2000 bajito, en Venezuela, en los 70, ya Venezuela tenía una metrópolis, grandes edificios, grandes elevados, un país desarrollado. Pero ¿qué? La inestabilidad política se ha comido esa nación. Perú, el Perú fue un país que creció más que la República Dominicana en la primera década. Perú, señora, llegó a crecer, yo recuerdo, creo que como en el 2008 o 2009, que Perú creció un 14%, increíble la economía peruana creciendo. Ah, pero a partir del 2015 se metió Perú en una inestabilidad política, y esa inestabilidad le creó que Perú en cinco años tenga alrededor de unos siete u ocho presidentes y la economía creciendo por el suelo. Eso es lo que pasa cuando no hay un sistema político democrático fuerte. Y aquí estamos jugando con eso. Pero los órganos encargados para preservar la democracia tampoco están colaborando. El informe que hace la OEA es para llamar a reflexión. ¿Qué está diciendo la OEA? Miren, es verdad, aquí lo que ocurrió no cambia el resultado, pero hubo compra de votos, manipulación. La Junta Central Electoral, señores, permitió que frente a los centros se instalaran casetas y allí todo el mundo sabía que se compraban votos. Todo el mundo, el que quería, no había que caerle atrás, porque antes le caían atrás a ver quién vendía el voto. Ahora usted iba a esa caseta frente al centro y ahí le decía, yo quiero que me compre mi cedula y ya, sencillo, o mi voto. O inclusive lo que pasó en la capital, que se dedicaron a los que tenían gafete contrario al partido de gobierno, le daban tres mil pesos por gafete. Señores, ¿ustedes creen que eso es justo en una democracia? Entonces, eso no es justo, pero tampoco es justo que usted se quede en su casa. Porque si usted va y vota, de verdad, y toma una decisión del voto, no pasa lo que pasó, y no importa quién haya ganado, lo importante es que la democracia se fortalezca. Ahora bien, en el camino que vamos, no vamos a tener democracia. Luego, no griten como hombre, o como, no voy a decir como mujer, para no discriminar, pero lo que hoy no lo peleemos, luego no lo reclamemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!